Música Veo en la calle gente dormida Que no se acuerda ya de pasada Veo en la calle gente engañada Que aplaude todo lo que le dan Oh mi amor, todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es tu amor Oh mi amor, todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es Si algún día nos dieran la llave No habría más puertas que voltear Si algún día fueran nuestras las puertas Te imaginas saber la verdad Oh mi amor, todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es tu amor Oh mi amor, todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es Un día de estos la gente va a cambiar Un día de estos la gente va a bailar Y en la tarde se podrá respirar Retirar, aire de todo Retirar, aire de todo Retirar, aire de todo Retirar, aire de todo Si algún día fueran nuestras las puertas Ya no tendríamos que golpear Cuando la gente se sienta libre No habrá fantasmas en la oscuridad Oh mi amor, no todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es tu amor Oh mi amor, no todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!